¿Qué es la capacidad creadora posible? De captar, de apreciar los potenciales dormidos Así que vamos a llamar a aquellos desempleados O quienes están buscando trabajo por primera vez, que es parte del desempleo Que estén dispuestos a emprender el plan que hay que explicarlo No se trata de que vamos a contratarlos al día siguiente Para trabajar en la gobernación de Bolívar O en la gobernación de Anzuategui, o allá en Miraflores No, no, no Ya de burocracia estamos más que suficientes, estamos más que repletos Trabajo productivo que requiere primero organización y capacitación Por eso insistimos, saber y trabajo Estamos haciendo un llamado, como cuando se llama los contingentes, ¿verdad? Para la Fuerza Armada Tiene que estar dentro de unos parámetros Estás dispuesto a incorporarte a una primera etapa de capacitación, de organización para el trabajo No es que al día siguiente ya, no, mire que ya, no, no Luego, nosotros tenemos una oferta, o mejor dicho, una demanda Una demanda, conjunto de proyectos que requieren cierta cantidad importante de nuevos trabajadores Entonces la misión, por eso la misión no se llama trabajo Yo me puse a pensar y dije, no Saber y trabajo Porque muchos es que no están capacitados Tienen que manejan la ambulancia Y bueno, no saben manejar una máquina para fabricar el zapato, por ejemplo Ustedes saben cuántos pares de zapato Venezuela importa al año Mire, tengo la cifra de hace dos años La del año pasado no la tengo Ni la de este tampoco, porque no ha terminado Cerca de 80 millones de pares de zapato 80 millones Eso va de zapato chiquitico de los bebés Hasta zapato de las mujeres Zapatos, estaba la alpargata, no, porque esa no se importa Ahora, nosotros no podremos hacer eso aquí Claro que lo podemos hacer Lo mismo pasa con la ropa importada Libros Alimento, nada más que caraota Nosotros estamos importando todavía Como el 60% de las caraotas que nos comemos Tú te das cuenta Habiendo tanta tierra De ahí la misión La gran misión agro Venezuela Trabajo, trabajo y más trabajo para tener patria Decía Bolívar El conocimiento, el saber y el trabajo Trabajo Producir Bueno, eso va desde producir bienes y producir servicios Servicios La banca popular, por ejemplo, eso da mucho empleo Empleo agrícola, manufactura, construcción, comercio, restaurantes y hoteles La educación especial, por ejemplo, para niños con dificultades de aprendizaje No tenemos suficientes maestros capacitados para eso Los médicos integrales comunitarios Y enfermeras y enfermeros integrales comunitarios Bueno Entonces, esta gran misión Quería solo comentarla Vamos a comenzar a prepararnos aquí En Aragua y en toda Venezuela Para el lanzamiento De esta gran misión Que de aquí al 2019, repito Prevé generar 2.800.000 Nuevos puestos de trabajo De empleo productivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!